Muy buenas amigos de RetroStreamers, hoy os traemos un vídeo algo especial, vamos a hacer el unboxing de la Nintendo NES Mini. Esta consola que sacó Nintendo ya el año pasado y se trata de una versión de la clásica NES en miniatura con 30 juegos en ella. Ha habido problemas de stock con la NES esta, así que en cuanto salió una nueva oleada no lo pensé ni un momento y me la reservé a Ipsofacto y me ha llegado justo hoy. Así que aquí os la traigo, la NES Mini. Voy a, con toda ilusión del mundo, voy a empezar a desempaquetarla. Bueno, retiramos ya la caja que es bastante bonica, de hecho imita mucho a la caja clásica de la NES. Es que todo es muy bonito con esto. Bueno, viene aquí el manual, que bueno, sin más, está bien que venga el típico manual de cómo funciona, que tampoco tiene mucho misterio aquí. Viene también con, no sé qué es esto exactamente, con unos puntos del Club Nintendo o algo así. No lo tengo muy claro porque como no tengo consolas Nintendo ahora mismo, no sé cómo va el tema. Y aquí está, aquí está la consolita. Ojo, qué pequeñica que es, eh. O sea, sabía que, obviamente se llama NES Mini, pero no sabía que era tan tan pequeña. Es una super monada. Aquí la veis. El tamaño es más o menos del tamaño de una palma de la mano. Y es, pues, exactamente igual que la NES original a escala. Tiene los botones de Power, de Reset, la tapa y todo tiene como marcada. Aquí no puedes abrir la tapa ni nada, ni meter cartuchos. Obviamente vienen instalados en la memoria interna de la consola. Así que, bueno, me parece muy, muy bonita. O sea, algo para tener al lado en el escritorio. Aunque no lo vayas a usar, pero por tenerla de decoración, la verdad es que está muy, muy chula. Luego tenemos el mando. Que el mando sí que no es Mini ni nada. Es un mando al uso de la NES. Es exactamente igual que un mando de la NES. Idéntico. Ergonomía, materiales, comodidad. Es exactamente igual. La verdad es que muy bien esto. Veamos ahora el drama del cable. Que el cable es más bien pequeño, por lo que tengo entendido. Si el cable es pequeñito, de hecho, será de poco más de medio metro. O sea, es para tenerla muy cerca de la consola. Bueno, tenemos también, obviamente, los cables. Un cable HDMI. Que también parece que es más bien tirando a corto. Bueno, efectivamente, es un cable HDMI de más o menos de un metro. Que, ya digo, es una consola pensada para tener en el escritorio conectado un monitor o algo cerquita de la silla. No es para tenerla enchufada a la tele y jugar desde el sofá, vamos, desde luego. Y, por último, tenemos aquí el cargador. Se carga la NES Mini. Va por USB normal de toda la vida. Es el cargador universal de los móviles y de todos los aparatos. Así que vamos a echarnos unas partidas a ver qué tal se ve. Muy bien, pues estamos ya en el menú. Voy a enseñaros antes que nada las opciones que tiene de emulación, digamos, que están bastante bien, la verdad. Tenemos 4 tercios. Un modo que simula como las scanlines, ¿no? De los televisores de estos de tubo. Y la resolución original. Vamos a ir probándolas, las tres. Primero vamos a jugar con 4 tercios, ¿no? Creo que es la forma buena de jugarla. Y vamos a probar, bueno, más que clásico, Legend of Zelda. Juego que, por cierto, se pasó Jonathan en el canal. Si no lo habéis visto, tiene el gameplay completo del juego. Lo podéis ver en la lista de la producción que tenemos por aquí. Yo no me lo he pasado nunca, pero vamos a probar. Vale, register name. Vamos a poner nuestro nombre. Tetas. Vamos a registrarlo. ¿Cómo se registra? End. Aquí está. Register. Vamos a jugar con tetas. Y a ver, ya podemos irnos a petar el culo a los bichos. Algún día me tengo que pasar este juego. Vamos a ir probando más o menos 4 o 5 juegos por encima. Para que veáis más o menos qué tal emula esto. Y bueno, de momento he de decir que la sensación es completamente de estar jugando a la NES. 100%. Porque ayuda mucho que el mando sea exactamente el mismo. Como los gráficos son... Ahí va. Hijo de puta. Los gráficos son exactamente iguales, por supuesto. No hay mucho problema ahí. Pero es que es idéntico. Ahora mismo la única queja que pondría sería que el cable del mando es muy, muy corto. Pero bueno, eso se puede solucionar rápido comprando un segundo mando y ya está. Cosa que haré en breves, ¿no? Si cuando viene algún colega va a echar unas partidas al armario o lo que sea. El segundo mando es, vamos, algo básico. No sé dónde cojones tengo que ir. Aquí si estuviera yo, me podría echar una mano. Porque no... Nunca me he... Ni siquiera he pasado de la primera mazmorra en este juego. Sé que es un clásico de los videojuegos y que me lo tendría que pasar. Aunque sea por historia de los juegicos. Pero nunca me ha dado por ahí. Ahora igual que tengo la NES Mini, igual me pongo... Pues eso, me pasó el Zelda, los Castlevania. Oye, Castlevania me pasó el Castlevania 2 en su día. Y el Final Fantasy. Esto que hablábamos el otro día en el retorama de... Especial Final Fantasy. Que ni Jonathan ni yo nos habíamos pasado el original. Pues igual ahora es un buen momento para retomarlo en la NES original. Algo que puede llegar a ser malo en los juegos de NES. Es que en la mayoría suena la misma canción en bucle todo el maldito juego. Y como la canción rayo un poco, o sea... Floja, es un coñazo infinito. Pero en este caso la canción del Zelda es una brutalidad. Así que que esté sonando en bucle no molesta en absoluto. ¿Este quién es? ¡Uy! Le he puesto una bomba. ¡Alá, guac, guac! No me hace puto caso. ¡Ey! Me ha gastado las bombas. En fin. Bueno. Me han matado. Ya hemos probado el Zelda. No vamos a perder mucho más tiempo. Aquí hay algo muy bueno. Es que cuando le das al botón Reset de la consola... Te lleva al menú. Y veis aquí flotando abajo a la izquierda... Es como el punto de suspensión, lo llaman. Entonces podemos guardar. En cada juego hay cuatro slots para guardar el estado de ese juego. Como un save state. Y si me dice... Si creas un punto de suspensión guardado, se sobreiscribirán los datos guardados en el juego. Bueno. Puedes usar esto para guardar. Realmente es bastante cómodo. Vale. Pues ya hemos jugado el Zelda. Vamos a... Podemos jugar el clásico, ¿no? Probaré el Super Mario Bros. Pero esta vez vamos a jugar... En modo televisor antiguo. Que es cuatro tercios con las líneas. De las teles de tubo. Así que vamos a ver qué tal está. Super Mario Bros. Es uno de mis juegos favoritos. Me lo sé como muy de memoria. Así que vamos a jugar una partidica. La verdad es que no quedan mal para nada las barras estas. Yo estoy jugando en una tele HD, ¿no? Que tiene ahora todo el mundo. Y se ve bastante bien. No canta para nada. Se puede jugar perfectamente una tele de alta definición sin ningún problema. Y se juega súper bien. Uf. Bueno, yo estoy manqueando un poco ahora. Pero la verdad es que no me chirrían. No me chirrían para nada las Skylines. Me parece que de normal jugaré en cuatro tercios normal. Está como más definido. Pero esto es un toque chulo. Para la gente es como mucho más nostálgica, ¿no? Y como muchos puede que este fuera el de los primeros juegos que jugué de pequeño. De hecho lo jugué en las típicas consolas chinas clónicas. Que venía con 200 juegos dentro. Pues me tocó una tómbola de la feria de mi pueblo. De hecho me dieron a elegir entre una consola de juegos, ¿no? Y lo que había en la caja, ¿no? Como en los Simpsons. La caja, la caja, la caja. Y en la caja pues normalmente había mierdas, ¿no? Habían peluches. Habían tazas. Llaveros, este tipo de cosas. Yo tenía como siete años o así. Y mi padre me dijo, ¿qué preferís? ¿La consola o lo que hay en la caja? Yo, la consola obviamente. Y nada, cuando abrió el tío lo que había en la caja. Pues había una moto de estas de 45. Bueno, una motel, ¿no? De 45. Que no era ninguna maravilla. Pero joder. Hubiera estado bastante bien. Fue como... Bueno, en ese momento yo obviamente quedé contento con llevarme la consola. A mí la moto me la bufa. Pero luego cuando fui más mayor fue como, joder. Ahora tendría una moto. Y en cambio pues tengo una consola china clónica. Pero bueno. No me arrepiento porque le eché muchísimas horas de pequeño a esa... A esa consola. Venía con el Mario. El Duck Hunt. Porque viene también con la pistola esta de luz. Y el contra también. Estaban los clásicos. Vamos. En este me mataban más de pequeño. De verdad. Casi me lo sé de morir. ¡Uy! ¡Uy! La pequeñita. ¿Aquí había un tubo? No. Nunca me acuerdo de los pasadizos. Ah, este. Este era. Pasando. Pasando de las monedas. No soy avaricioso. ¡No! Bueno. Pues de aquí el Super Mario. No he guardado el save state esta vez. Voy a dejarlo ahí. Vamos a probar a otro, ¿no? Que sea como menos conocido. Bueno, menos conocido. Aquí son todos súper conocidos. Pero hay algunos que no he jugado. Por ejemplo. El hincha Gaiden jugó más o menos. No lo he jugado demasiado. Pero Jonah se lo pasó. Y según él es una de las mayores gestas que ha hecho en su vida. Así que voy a probar si es tan difícil de verdad. No puede ser tan complicado. ¡Vamos allá! ¡Uf! Como mola este juego. ¡Buah! La epilepsia, ¿eh? Esto es como Platinum en los 80. Y si la música es brutal. ¡Uf! O sea, que tiene la mecánica de trepar. ¡Buah! Mejor juego. Me parece que ya sé a qué voy a jugar. Cuando acabe el vídeo. Ah, vale, vale. Vale. Que hay que saltar. Mirando. O sea, teniendo la cruceta en la dirección donde quieres ir. ¡Vamos al bar! Como no puede ser de otra manera. Imagino que... ¡Uy va, uy va! ¡Uf! ¿Quién es este tío? Hay una cinemática bastante legendaria al principio de este juego. Pero le he pasado un poco por inercia. Vale. Le queda nada de vida ya. Vamos a usar... ¡Uah! Madre mía. Como lo he esquivado ahí. ¡Yeah! Me lo he cargado. Eso sí. Me ha acabado el nivel te quitando de vida. Venga, voy a jugar este nivel. Y cambio. Me está enganchando el maldito juego. Venga, sube. ¡No! Cabrón. Ah, vale. Puedo atacar a varias alturas. ¿Arriba o abajo? Vale, vale. Bueno, saberlo. ¿Y más arriba? No, no. Solo hay dos posiciones. Saltamos. ¡Oh! Llevamos mal. Y hay dos cosas que no me gustan de estos juegos. El murciélago que va haciendo xenoidales y que cuando te peguen, des un salto hacia atrás. Porque si te pillan en mitad de un salto aquí, te joden. ¡Uf! ¡Sí! ¡Qué épico! ¡Uf! Esta vez ha sido culpa mía. Bueno, cambiando. La verdad es que hay un montón de juegos muy, muy legendarios. Tenemos, por ejemplo... Te lo he comentado, el Final Fantasy está aquí, que lo jugaré. El Ghosts'n Goblins. Este me encantaba, el Ghosts'n Goblins. También es uno de los clásicos que tengo en pendiente de que nunca me lo he pasado. De hecho, me he llegado a pasar hasta como el tercer mundo o así. Porque es uno de los juegos más difíciles de la historia. Es muy, muy difícil. Y yo sí que jugué bastante a la versión de PSP que sacaron del Ghosts'n Goblins. Que estaba mejorada, como con nuevas habilidades, nuevas armas. La dificultad estaba un poco rebajada. ¡Uf! ¡Qué rascadas pega! Esto me refiero a que la emulación es perfecta. Hasta las rascadas que pega en NES las pega aquí. De verdad. Y esto es... No lo tomo como algo malo. Sino como algo bueno, ¿no? La experiencia completa de jugar en la NES. ¡Uf! ¡Uf! Pues nada. Ya me he quedado en cueros. Aquí, bueno, el juego es lo clásico. Tienes tres... De hecho, dos toques de vida. Uno es cuando estás con armadura. Cuando te hacen daño, te quedas en calzoncillos. Y cuando te vuelven a hacer daño, pues... Te matan. Juego muy complicado, de verdad. Y la versión de NES es especialmente puñetera. Este algún día... Me lo quiero pasar, pero... Es mucho más complicado. De hecho, si queréis jugarlo... Yo casi que recomiendo la versión de la recreativa, ¿no? Es... Aparte de que gráficamente es mejor. Yo creo que es más fácil que este. Vale, vamos a subir. A matar a la puta planta esta de aquí, que antes me ha jodido. Vale, aquí hay otro... Un cuervo. ¡Oh! ¡El cuervo! ¡Uf! ¿Por qué poco? ¡No, no, no, no! Se acabó. Vamos a probar... La resolución original, ¿no? Como se veían en los juegos de NES, ¿no? ¿No? Es más estrechos. Vamos a jugar Super Mario 3, ¿no? Que para muchos es considerado el mejor juego de la Nintendo. ¡Buah! Es muy buen juego. Este tan... Me parece que no me lo he pasado nunca. Pero... Es brutal. Me parece muy, muy buen juego. La verdad. Y las mejoras que mete respecto al original. El tema de guardar los poderes para... Usarlos en otro nivel. Y todo esto está muy, muy bien. ¡No! ¡Uh! Me juego la vida ahí. Y me he llevado una plantita. Esto luego lo puedes usar en otros niveles o guardarlos. O sea, que está guay. ¡Uf! ¡Uf! No me esperaba que salteara tanto, la verdad. ¡Que si no! Es que malos son las plataformas, ¿eh? Últimamente. ¡Oh! Sí, tengo la maldita estrella. ¡Hostia! ¿Cómo salta, no? No me acordaba que daba esos saltos con la estrella. Y me llevo a la seta. Bueno. ¿Habéis visto Super Mario Bros. 3? ¡Cómo he manqueado fuerte! ¡Qué vergüenza! La verdad. Yo sé que me encantan los Marios. Bueno, vamos a jugar el último juego. Vamos a poner el 4 tercios. Que me parece que es el modo que más me ha gustado a mí. Eso ya cada uno... Pues esto puede que estén estas tres opciones. Yo me quedo con 4 tercios. Vamos a jugar un poco al Castlevania. Está en un juego muy bueno. Por lo visto el mejor es el Castlevania 4 de la Super Nintendo. El cual estoy buscando un cartucho como si me fuera la vida en ello. Pero es muy complicado encontrarlo a un precio razonable. A Castlevania 1 he jugado más o menos. Pero ya digo, el que me pasé fue el Castlevania 2, Simon's Quest. Que cuando estábamos en primero de carrera... Jonathan se lo compró. Se compró el cartucho original para Nintendo. Y estuvimos un día entero... Jugando el Castlevania 2. Con guía, eso sí. Porque si no tienes guía no te lo pasas ni de coña. Es super críptico el juego. Pero me gustó mucho. El Castlevania 2 me parece muy buen juego. Ah, esto se rompe. Un poquito, no os equivoquéis. Que los corazones que me dejan algunos enemigos. Estos. Eso no me da vida. ¿Sabes? Eso rellena el corazón. Esto de arriba. Que hay 37. Y es como... Imagino que sea como la moneda del juego o algo así. Lo que me da vida es la comida. Y esto... ¿Esto qué? ¿Cómo se usa? Me ha dado como agua bendita. Pero no sé cómo se usa. Este juego me parece mucho más asequible de pasear. Es mucho más sencillo que Ghost and Goblins. Pienso... Uy, va. O... O Ninja Gaiden. No es excepcionalmente complicado. Al menos... Cuando he jugado, las veces que he jugado a donde me he llegado no era demasiado difícil. Tampoco no sé hasta qué punto me he llegado. No sé lo largo que puede ser este juego. Pero vamos. No parece muy complicado. Uy, uy, uy. Aquí está el boss. Lo que pasa es que es un poco lento. O sea, los movimientos son demasiado lentos. Tal vez acostumbrados a los juegos de acción tipo Mega Man o algo así. De hecho, me ha reventado el cabrón. Por cierto, un juego que he hecho de menos en este recopilatorio. Es un juego para nada famoso. Ni siquiera bueno. Pero me gustaría mucho tenerlo. Y es Dragon's Lair. Es este juego infame. Increíblemente difícil. Que nos pasamos Jonathan y yo. Bueno, aquí en el canal, en streaming, de hecho, en directo, nos costó tres tardes pasárnoslo. Pero no lo pasamos. Así que, si no lo habéis visto, desde luego os recomiendo que lo veáis. Porque es un juego, de verdad, digno de haberse pasado. Venga, venga, venga. Uf. Como lo he esquivado ahí. Me parece que no puede llegar a cierta altura. Así que si me agacho, no me dará. Vale, agachate. Oh, qué hijo de puta me ha dado por el aire. Que además hace un montón de daño. El tío. Venga, 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 venga. Dame, dame, dame. Una vez que sabes los patrones, ya es mucho más sencillo. Oh, qué cabrón. Si que ha llegado ahí. No. Buah. Pi, 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 pi. ¿Qué es eso? Ah, es que me queda poca vida. No, hijo de una hiena. Última vez. Última vez que lo intento. Me vendría bien. En vez de corazóncitos de esos. Eh, carne. Para... Para curarme. No le he quedado nada. Oh. No. No me das, no me das, no me das. Oh. Dios. No. No. He dicho que era muy fácil. Muy... Muy a tiempo. Joder, como he manqueado. Qué difícil eran los juegos antes, eh. De verdad. Pues, bueno, amigos. Vamos a dejar por aquí este gameplay de la NES Mini. Si os ha gustado, pues, nos lo podéis comentar. Y si es algún día, me puedo plantear hacer un streaming. Eh, jugar más o menos. Ir jugando a un juego más, eh. Más tiempo. Incluso, si era un juego cortito, pasármelo del tirón. Ya, si os ha molado, ya nos decís en los comentarios o lo que sea. Por supuesto, recordad que si no estáis suscritos al canal, pues, bueno, cuesta poco. De momento es gratis. Lo tenéis aquí abajo. El botón de suscribirse. Para tener en vuestro timeline de YouTube todos los vídeos que vamos subiendo. Que ahora ya estamos bastante en activo y todas las semanas vamos subiendo alguna cosilla. También recordad que nos podéis seguir en nuestra cuenta de Twitter. Eh, arroba RetroStreamers. Donde vamos poniendo ya no solo los vídeos que publicamos todos los días. Sino también, eh. Vamos moviendo noticias de videojuegos y cosicas sobre este mundillo que tanto nos gusta que es el retro. Así que amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.